Yo soy Lupito, serenito, siempre me ven calmadito, muy sencillito Pero sepan, yo maldivo, qué bonito, si pego el brinco, en caliente me transformo y yo maldito Calo la rienda, repa la religión, el hombre al caballito Padiraguato, municipio del Palma, el lindo ranchito A cada rato, cuando andamos en el terreno te visito Y en otros lados, de este mundo, en otras zonas lloraderas Mal nunca olvido, Sinaloa, Tierra, Natal y viejitos Poco a poquito, avanzando, vamos con la de compito Mal nunca falta, que le falte, unos fulanitos Ya se la sabe, esa de las envidias yo no son mitos Gente critica, seguiremos generando dolaritos Desde Culichi, venden bien retacados unos clavitos Mandan producto, mano, es, machaca, chilo, hiró y coricos Comida china, y aunque china, sin algo en signos de china Y unos cristales, pero muy bien resforzados por Castilla Mando un saludo, pa'l equipo y esa gente de la mora Muy bien laboran, cuento con apoyo, tiro a todas horas Y a mi tocayo, que es mi tío, es mi sangre y se le adora Fue mi maestra, pa' sacar cuentas y sin calculadora Enamorado, novias, damas, plebitas, aunque casado Bien alineado, y detrás de un volante de buen carro Y en el pasado, de todo que les cuento ya fue privado Y ahora disfruto, gracias a aquel lupito se la ha rifado